Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y vamos a hablaros acerca de homologaciones, pero más en concreto sobre el certificado de taller, que este sería el título para el vídeo. Esta moto es una Honda CB400 Haul del año 77 y como veis está con el kit para la homologación, es decir, retrovisores homologados, tinta para el asiento para justificar la doble plaza, escape original, todo recambio homologado, pues bien, esta moto ya ha pasado el ingeniero, ha tomado todas las fotos, medidas y con ello lo expedirá al laboratorio. Si os fijáis ya cuenta con todo el recambio homologado, bien ubicado, tanto el faro, intermitentes, velocímetro, los testigos, los puños por ejemplo no tienen ninguna contraseña de homologación, se puede poner cualquiera, al igual que los guardabarros, lo que sí, hay que tener cuidado con las medidas mínimas y máximas permitidas. La cinta anticalórica no requiere tampoco homologación, el escaseo es el suyo original y aquí en la parte trasera, veréis que el faro está, el filtro de freno está centrado y la visibilidad, los ángulos para los intermitentes son los permitidos, de uno y del otro lado, también catadióptrico y luz de matrícula colocados. Cinta del asiento, con esto conseguiríamos homologar la moto biplaza, porque al haber recortado el subchasis, hay que justificar nuevamente que la moto sirve para biplaza, si por lo contrario dejáis la moto monoplaza, que sepáis que es irreversible. Hay una única forma de volverla biplaza, pero esto sería contactando con la propia marca para decir, mira, he modificado la moto, la he dejado a monoplaza y necesito vuestra ayuda para volver a conseguirla biplaza y os garantizamos que no van a responder. Al final, para ellos es un engorno, una pérdida de tiempo y no por experiencia, sino por lo que hemos oído, nunca, nunca responden. Volviendo al tema, para esta moto hemos citado al ingeniero, tomó fotos de todo el largo, del nuevo alto, del nuevo ancho, con el material incorporado y con todo el informe, con todo el proyecto realizado, el ingeniero envió los datos, los documentos, al laboratorio. Hay algunos laboratorios por España, si mal no recuerdo son tres, así que uno de ellos es con el que está trabajando y en breve el laboratorio nos dirá que el proyecto está aceptado. La verdad que no vemos ninguna pega por ningún lado, así que es cuestión de tiempo que lo revisen y nos lo validen. Con el proyecto aceptado tenemos que ir a ITV, tenemos que acudir a ITV. ¿Y qué tenemos que llevar a ITV? El proyecto se lo enviamos por mail para que lo estudien antes de que llevemos la moto y tenemos que llevar físicamente en papel el certificado de taller, que es a lo que vamos en este vídeo, el título. El certificado de taller resume todos los componentes, así, listados uno tras otro, añadidos en esta moto y firmado por el taller que ha llevado a cabo la Zaina, a tal fecha y se lleva al ITV para su visto bueno y como justificante. Últimamente algunos nos escribís para homologar nuestros vehículos y os estamos diciendo que no. Al final una firma de taller es un compromiso, toda firma conlleva un compromiso. Entonces nosotros sabemos cómo hemos hecho esta moto y todas las demás de inicio a fin y bueno, que menos confiamos en nuestra elaboración. Pero las motos que nos traen de terceros tendríamos que probarlas, testarlas, estudiarlas a fondo porque como os comento es mucha responsabilidad. Entonces si tenéis igual algún taller amigo que os pueda hacer la gestión, pues contad con ellos. También hay algunos otros talleres que igual pagándoles y con una prueba mínima os lo validan pero nosotros, ya lo siento, no lo podemos hacer. Por lo demás, con el proyecto de laboratorio visto bueno, con el proyecto de ingeniero visto bueno de laboratorio enviamos todos los datos a ITV, nos presentamos y ya tendríamos la moto homologada. Tal cual se ve, estaría homologada. Luego es verdad que hay gente que luego igual le retira los retrovisores, que no le gusta el material homologado y coloca unos más pequeñitos, de puños se suelen ver mucho, eso ya, que el cliente elija lo que quiera y decida lo que más le guste. El escape también se suelen colocar, escapes deportivos, ya los conocéis, pues más cortos, más sonoros. Pero bueno, esto a criterio del cliente. Y como los proyectos son muy extensos, lo que no voy a hacer es imprimir las hojas sino que me acompañéis a la oficina y os enseño todo lo que hay que presentar, toda la documentación que existe. Aquí tenemos los mails intercambiados con el ingeniero acerca de la homologación de dicha moto, de la CB400 Ford. Le explicamos qué punto necesitamos. Aquí está el certificado del técnico, se llama Íñigo. Bueno, aquí sus datos. Seguimos aquí con todas las reformas realizadas. Ya las veis una tras otra, las listamos. En ITV se cobrarían cada una, una media de 15 euros. Por lo que de media si hay 10 o 12, no os libráis de 150, 170 euros. Más la propia tasa del ITV si es que hubiera que pasarla. Las motos son cada dos años y serían otros 30 euros. En torno a 160 euros de media por visita. Seguimos ahora con el certificado de final de hora. Este es un resumen de la moto en cuestión, CB400 Ford del 77. Ya veis, son 17 hojas que son prácticamente un resumen, matrícula tal y cual. Y con las fotos de la moto. Veis un poco azuladas las, como decirlo, los neumáticos. Esto era el protector de neumático que hubo que retirarlo con agua caliente. Y ahora está la banda blanca. Pero bueno, estas son las fotos en nuestro taller. Fotos varias, ya veis de todos los ángulos, inclinaciones, medidas. Esto es un estudio al completo. Llegamos ya hacia el final. Esto va, fotos visualmente todo. Y seguiremos luego con un texto más justificando las reformas y demás. Texto escrito. Ya lo ves, al completo. Certificado de taller, a lo que íbamos. Café Racer Spirit. Las observaciones son los trabajos realizados. Nos comprometemos que se han realizado de manera correcta. Firmado. Y este impreso, que es una sola hoja, hay que llevarla a la ITV. En la ITV se la quedan, la reciben ahí y se la quedan. Y por último, ya acabamos con el proyecto. Esto es lo gordo. El proyecto de legalización de reformas. Ya lo veis, 57 hojas a cumplimentar. Es una barbaridad. Ya veis que es mucho el tiempo, el esfuerzo y las fases dedicadas a la homologación de un vehículo. Pero es que tenéis que tener en cuenta que al final estáis haciendo, no desde cero, sino que partís de una base. Pero es que es un vehículo único, especial y tiene que pasar varias autorizaciones y vistos buenos. Voy a ir rápido porque como son muchas hojas, se va a hacer largo. Si no, si veo algo así digno de comentar, os aviso. Bueno, ya veis, sin variación, sin variación. Se podría modificar infinitamente. Pero bueno, también aumentaría el coste de la mano de obra y del proyecto. Sustitución del manillar, ahí se habla. Está cambiado. Sustitución de los guardabarros, ambos trasero y delantero. Y salas nuevos. No hace falta decir que están homologados, sino que estén correctamente ubicados y con sus medidas. Aquí la documentación también se aporta de la propia moto. Seguimos. Ya veis cálculos ahora. Esto se encarga el ingeniero. Luego lo lee el laboratorio y lo validaría. Aquí, pues bueno, lo que entendáis cada uno. Seguimos así rápidamente. Pliego de condiciones. Bueno, otro tanto. Vamos por la página 36, pero un poquito más rápido. Tuf. Esto es la ITV, escrito en alemán. Aquí se ve visualmente el manillar que se cambió. Marca Feling. Con su homologación, con su contraseña de homologación. Todo el recambio homologado. Ha de justificarse con su papel que lo certifique. Aquí está, homologación europea. E de europea. Las firmas que lo validan. Y estamos llegando hacia el final ya. Los planos. Esta era la moto original. Esta es una foto de archivo de Google. No estaba en tan buen estado, por supuesto. Si no, la hubiéramos preservado. Nueve plazas, dos. Son las que queremos. Un resumen de los puntos modificados. Y el esquema final. Vale. Pues con todo ello, se realiza un trámite de homologación. Hay otro punto que sería realizar un informe. Esto es mucho menor a la homologación. Y los informes se realizan sobre todo con el recambio eléctrico. ¿Le cambia a los intermitentes? Informe. ¿Le cambias a luz el piloto trasero del freno? Mi informe. Esto todo os lo podrá explicar mejor vuestra ingeniería de confianza. Así que bueno, espero que ya hayáis podido aprender. La verdad que son trámites algo engorrosos, largos en el tiempo y costosos. Pero bueno, lo que os decía antes, tenéis que entender que es una moto única. La habéis customizado a vuestro gusto. Tiene que pasar la normativa, por supuesto que son muy muy exigentes. Tanto tampoco lo apoyamos. Pero bueno, al final pagar, 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 pues cansa. Sobre todo si una moto está bien hecha. Así que bueno. Cualquier cosa, nos comentáis aquí abajo en los comentarios. Y os responderemos sin problema. Venga, un saludo a todos.